Una conversación que quiero tener hace mucho tiempo y quiero dejar esto claro, es una conversación que él mismo pidió tener con nosotros acá en Molusco TV. Tuve la oportunidad de darle su espacio, él mismo me escribió, me llamó Molusco, quiero hablar. Quiero hablar contigo, tranquilo. Irónicamente, este pana no es la primera vez que tengo conversaciones con él de diferentes situaciones de toda su carrera. Hemos estado en los mejores momentos, en los peores momentos, en los micrófonos de todas las plataformas en las cuales yo he sido parte, él los ha tenido siempre para él. Y él lo sabe. Yo creo que esta no es la excepción, yo creo que va a ser una gran conversación y mejor ahora porque lo veo súper tranquilo, como que votó, wow, 100 hombres de encima. Irónicamente, mano, la experiencia que yo tuve al saludarlo fue increíble. De eso hay mucho más, vamos a hablar hoy. Aquí en Molusco TV te invito a que te suscribas a este canal de YouTube de San Juan, Puerto Rico. Quiero presentarles a Farruko. Farruko es la que hay, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Molusco? Todo bien, papá, Dios te bendiga. Igual. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegró verte y me alegró mucho abrazarte en la oficina cuando llegaste acá al estudio. ¿Cómo te sientes, hermano? Bien, bien, brother. O sea, no te puedo decir que no pasé por una tormenta, pero estoy, papi, me siento fortalecido. Fuiste de las primeras personas, te agradezco que se preocupó, ¿verdad? Y me dio mi espacio y me habló, ¿me entiendes? ¿Verdad? Si lo puedo decir aquí, no sé. No tengo problema. Sí, este, entre el bastidor enviaste un mensaje, si eso es lo que te hace feliz, dale pa'lante. Y, este, esas palabras me tocaron, brother, me llegaron y te puedo decir, ¿se me nota? ¿Entiendes? No lo puedo ocultar, brother. Se te nota la felicidad y cuando te pasó eso, irónicamente la gente puede pensar que, en mi caso, yo estoy detrás de todos los artistas constantemente. Si supieran que estoy, pero no estoy. Yo, en momentos de situaciones difíciles, el artista, si tengo el número, le escribo algo corto, porque así lo siento. Pero no estoy detrás de ustedes. No es que yo me pase detrás de ustedes. Yo pasan meses y seguramente ni hablamos. Y, en ese momento, justamente en ese momento, entendía que debía escribirte. Soy de los que, obviamente, nunca le cierro las puertas a Dios en mi plataforma. Lo digo constantemente. Aquí he tenido en sinnúmeros entrevistas con personas que siguen los caminos del Señor. Y uno, estas conversaciones, como que, de cierta manera, como que te dan paz. Yo recuerdo, y quiero ir en orden cronológico hasta el día en que pasó lo que pasó. Yo recuerdo en el 2015, tú estuviste, voy a mencionar el programa con los animadores de ese programa. Ese programa no era mío. Tú estabas animando un programa mañanero. Estabas entrevistado. Te estaban entrevistando. Estaba Rocky Tony y Billy Fulquet, que es Pan Descansar. No sé si todavía estaba Tony en aquel momento, pero estaba en el despelote en la 994. Y, justamente, ahí fue la primera vez que yo te escuché a ti a hablar de que en algún momento tú te ibas a retirar y que te ibas a dedicar a los caminos del Señor. O sea, ¿ya desde ese momento, o mucho antes, ya tú estabas tanteando esto, o simplemente era como algo que tú querías o sentías que iba a ocurrir? Mira, como te lo explico, yo desde mi comienzo, este, Molu, vamos a ir un poco más atrás porque no puedo decir desde mi comienzo. Yo desde mi infancia, la palabra correcta, vengo de una familia que mi bisabuela, mi abuela, eran de estas señoras que eran bien iglesias, como digo yo, ¿me entiendes? Claro. Y se guardaban mucho para el Señor y, pues, siempre me educaron. Por lo menos, lo que fueron mis bisabuelas, mis abuelitas, vi su comportamiento y nos llevaban a la iglesia de niños y siempre estuvo eso. Yo no sé si yo soy una promesa de mis abuelas, de mis bisabuelas, ¿me entiendes? Y yo sí me puedo acordar que muchas veces, cuando yo estaba en mi juventud chamaquito y desde niño, porque a mí me llamó la atención la música desde, te diría, ya ocho o nueve años, yo me miraba al espejo y cogía el cepillo y el control del televisor y va, me tiende y rapeaba. Y te digo, brother, siempre me llamó la atención y yo sé que en un momento de mi vida, antes de que empezara mi carrera, me puedo acordar ahora que yo le dije, Dios mío, yo quiero ser artista, dame esta oportunidad, padre. Dentro de mi ignorancia, dentro de que era un niño, no sé si era que ya yo venía con ese chip, ¿verdad? O lo que mis abuelas habían hecho conmigo, ¿verdad? Y la educación, pues, espiritual que me habían dado a través del cristianismo y el evangelio. Este, brother, me acuerdo tal como hoy, que yo sé que en un momento de mi vida, cuando niño, yo le dije, Dios mío, yo quiero ser artista, concedeme ese deseo. Y mira, aquí estoy, siendo esa persona que pedí ser. Irónicamente, pediste a Dios ser artista, pero ¿disfrutaste ser ese artista? Pues, fíjate, es que son sentimientos encontrados, brother, porque a mí me encanta la música. Me encanta hacer música, es mi hobby, me apasiona. O sea, creo que es lo único bueno que sé hacer, hacer música y customizar el carro y motora, ¿me entiendes? Eso es lo mío. Bueno, he visto tus carros, están en otro nivel, o sea que... Eso es lo que realmente me apasiona y me llena a mí. Este, pero cuando entré al mundo artístico, al ruedo de lo que es la escena, la fama, el mundo del entretenimiento, me llevó una decepción bien grande tan pronto entré. Pues porque yo tenía esa ilusión de niño, veía a Yankee, veía a Don, veía a esto, a la Tego, a Wisin y a Andel. Pues yo los imitaba, me vestía igual, ¿me entiendes? En la escuela solo se hablaba de eso, en el barrio. Y, brother, cuando entré y conocí que esto era un negocio, que era un negocio fuerte, que era un canibalismo, un quítate tú para ponerme yo, que no habían sentimientos, que no importaban los sueños, pues la primera impresión fue una decepción entrando. Pero era mi sueño, ¿me entiendes? Y me tocó ser fuerte y hacerme duro en el camino, ¿me entiendes? Cogiendo cantazos y desilusiones. Pero, como te dije, esa petición que yo le hice a Dios de querer ser el artista, se la hice con, ¿cómo te digo? Con ese sentimiento de decirle, Dios mío, yo quiero hacer esto para ser alguien en la vida, no ser un fracasado y, pues, alimentar a mi familia y ser alguien de bien. O sea, nunca fue como que me quiero enriquecer, quiero ser famoso. O sea, yo no pedí ser famoso, no pedí ser grande. Yo simplemente quería conocer a mis artistas favoritos y hacer música. Esa era mi visión desde niño de ser el artista. No ese glamour y esa idolatría y esa vanagloria, no estaban, o sea, nunca estuvo en mi sistema. ¿Cuál fue la primera desilusión que recibiste cuando entraste en el mundo de la música? Pues mira, la primera desilusión fue que, obviamente, uno va con las ganas, todas las ganas del mundo. O sea, la gente no sabe si tú le metes o no le metes. Y tú vas con esa ilusión de que, mira, yo canto, ¿me entiendes? Y vas con esa fe y esa confianza. Y quizás le cantabas a alguien algo que habías escrito y te decía, es una mierda, ¿verdad? Es una porquería. Es una basura. Y diantre, qué duro era coger ese golpe, ¿no? También, pues, yo no entendía cómo funcionaba la industria. O sea, de que, pues, en la radio era un negocio, en la televisión era un negocio, tenías que tener un manager, tenías que estar firmado con una disquera. O sea, pues, yo nunca entendía eso. Lo mío era, yo voy a, yo canto y me voy a trepar aquí donde primero hay una tarima. Si hay un pari de marquesina, si hay un pari de caserío, si hay un pari en la escuela, un intercolegial, yo soy duro y me voy a probar ahí, voy a llamar la atención. Y la gente me va a conocer así. Y así fue. Pero cuando voy haciendo ruido en mi escuela, en el barrio, se me empieza a acercar gente. Y a decir, coño, tú le metes, tú tienes futuro en esto. Y uno se emociona, uno se ilusiona porque dice, se me está dando, ¿me entiendes? Claro. Pero cuando ya íbamos a la hora de que era algo en serio, que sacaban contratos, que, ¿me entiendes? Que era un protocolo, esto, lo otro. Que quizás los artistas que tú admirabas cuando los conocías de frente, pues no era lo que tú te esperabas, ¿me entiendes? Porque quizás no era esa humildad que tú veías en la televisión o quizás ese día estaba abrumado y no te quisieron atender porque eres uno más que viene a tratar de probarse. Una vez Rafa Alejandro dijo en una entrevista que no es nada peor que conocer a tu ídolo. Sí, es lo peor, bro. Porque era una gran desilusión y él lo dijo cuando conoció a Chris Brown y grabó con él. Al parecer no hizo como que mucho click con el pana y fue como una gran desilusión. O sea, que me imagino que viviste eso tú también. Lo viví, lo viví con muchas personas, o sea, muchos artistas. Y, brother, y con la misma industria. O sea, que tú ibas y tú pensabas que te iban a abrir una puerta y se cerraba o tú veías un concurso de reggaetón y tú decías, ay, me voy a apuntar y tú veías que estaba todo ya planeado, ¿me entiendes? O sea, eran cosas así, brother. Y lo mismo me pasó en toda mi carrera. Te pongo un ejemplo. Brother, es que son tantas cosas, la radio, los premios, los chales, esto, lo otro, que yo un momento sentí, coño, si yo le meto tan duro y yo estoy pegado y por qué mi talento no se toma en consideración. Pero era que había que tener un padrino, ¿verdad? Una disquera, una organización, porque yo no entendía en mi ignorancia que esto era un negocio. Yo vine con esa ilusión de chamaquito, esa inocencia, bien zanahoria, ¿verdad? Como decimos nosotros. Sí, sí, que a ti, volvemos, recientemente, reciente tuve la oportunidad de hablar conmigo y él no le molesta a las personas que tienen éxito con los números reales. Es como todo bien alterado y todo bien programado y hay artistas programados y hay artistas montados. Y tú eres un tipo que tiene mucho talento, que eres uno de los artistas más versátiles que ha tenido en la música urbana, y no porque está aquí de frente, eso no lo digo yo, eso lo dicen los que saben porque yo no sé nada. Y tú de repente te topaste con la pared de, espérate, yo tengo el talento y estoy haciendo todo esto, pero hay tipos que realmente... No, y ahí me topé con la pared de que el talento no era todo, ¿me entiendes? Que había que josear, que había que tocar puertas, que si se cerraban había que seguir intentando. Brodery, yo creo que cuando yo vi la entrevista de Calle 13 y lo conozco personalmente, o sea, no hablo mucho con él, pero hemos intercambiado palabras. Y cuando lo vi expresándose así, yo creo que son parte de las frustraciones que le dan a una persona talentosa, porque a mí yo también vivo eso, de que tú sepas que tú tienes un talento inmenso, pero la industria te martilla y no reconoce eso, ¿me entiendes? No tanto que lo reconoce, sino que no te dan ese espacio que se merece una persona talentosa. Se lo dan a los intereses, al negocio, a la imagen quizás, tal vez a veces. Que no compite todo el mundo por igual. Exacto, no hay una igualdad. No hay una igualdad. Quizás no me expresé bien. Vamos a competir los dos ahí a la par y si tú tienes más números que yo al final del día, pues son los números que tú tienes que tener. Exactamente, exactamente. Ahí lo mejor que eso no lo pudiste decir, Molu. Me siento sorprendido por mí mismo ahora mismo. La verdad, bro. Yo no lo pude decir bien. Eso, obviamente, pues, yo lo entendí cuando lo entrevisté. Yo senté en esa misma silla Elia White Lion. Elia White Lion me dijo a mí, si hay alguien que realmente se merece que le pasen cosas buenas a Farruko. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Hablo excelente de ti. Yo creo que fue la primera entrevista que hice yo en el 2022. Una entrevista increíble. Saludo a Elia. Saludo a Elia donde quiera que esté. Para que sea siempre tengo intercambios, coger por texto. Hay veces que me contesta, hay veces que no me coge el teléfono, hay veces que sé, hay veces que no, pero... Y no tienes que adelantar los boys porque es un poquito dentro hablando. Sí, quisiera que, en el caso de Elia, quisiera que WhatsApp hiciera un update de un 5.0 para Elia White Lion. Hay que subirle un poquito las revoluciones para poder, ¿me entiendes? Para poder terminar el voice en algún momento. No, pero Elia es un buen tipo, brother, un maestro. Y un tipo que ha sido un fajón. A veces yo lo veo en la entrevista que lo veo que se pone jaquetón, ¿me entiendes? Y dice, no, porque yo... Pero eso está bien. Pero está bien porque es un tipo que ha luchado por sus sueños, brother. Y ha sido subestimado también. Y tiene un don, brother. Tiene un don de saber quién es un diamante y lo pule y lo saca afuera. Todo el mundo conoce tu carrera. Todo el mundo conoce tu trayectoria. Yo creo que no hay duda. Incluso cuando hablan de Farruko, ahora que Darillán que anunció su retiro, mucha gente siempre te pone en la conversación de que obviamente esto es un tema... Podemos hablar de este tema dos horas. Yo puedo dar mi opinión, todo el mundo va a dar su opinión. Todo el mundo te pone en la lista de que tú podías ser uno de los sustitutos de Darillán, que es tu versatilidad, porque te pueden montar en cualquier tema, por tu consistencia, por muchas razones. Obviamente, primero, ¿qué opinas de eso? Uno y dos. O sea, ya posiblemente por eso no ocurra, porque no sé si vas a seguir en el mundo secular. Mira, Molu, primero que tocando el tema Yankee, Yankee es un monstruo, brother. Es un maestro. Yo lo respeto mucho. Y yo me imagino que ya... ¿Verdad? Es que, brother, es bien difícil abandonar una pasión. Con esto te voy a contestar todo. Cuando tú puedes hacer algo sin que te paguen, porque te encanta y te gusta, tú no vas a dejar de hacerlo. Porque es tu don, es tu talento, tu pasión, algo que sale natural de ti, ¿me entiendes? Yo me imagino lo duro que tiene que ser para Yankee. ¿Cómo decirle? Enganchar los guantes, porque es algo que él nació con eso. ¿Me entiendes? Y imagínate yo también, que a mí me encanta cantar, me encanta escribir. La tarima me da un poquito de nervio, pero esa adrenalina es cool, ¿me entiendes? Pero es peligrosa esa adrenalina. Y, hermano, si esto fuera, si no tuviera tanta suciedad y no te esclavizaría, la carrera a veces nos esclaviza. Yo no quiero saber quizás cuántos cumpleaños se perdió Yankee, cuántos momentos con su familia, cuántos momentos se sintió agobiado porque perdió su privacidad y no tenía algo tan sencillo como salir por ahí en chancleta y meterse a Plaza de las Américas con todo el mundo, ¿me entiendes? Sin que pudiera comerse, qué sé yo, un presser tranquilo, ¿me entiendes? O ver una película y todo el mundo encima. O sea, es parte de... Esto te da una bendición por un lado, pero por otro lado, es una maldición, brother. O sea, es algo que hay que cargarlo. mano, o sea, yo me puedo poner en los zapatos de Yankee que he estado, ¿verdad? No tengo la trayectoria que tiene él, no tengo el conocimiento de la industria como la tiene él, pero he logrado cierto tipo de éxito, ¿verdad? Dentro de lo que es la música. Y no me quiero imaginar, Yankee viene, ¿cuánto ya? Cantando alrededor de... No, no, estamos hablando desde la década de los 90, va cubriendo casi cuatro generaciones. Cuatro generaciones. Que cuando tú vienes a sacar cálculo, él ha sacrificado todo eso. En cuestión de lo que verdaderamente importa, que es su tiempo para él, su tiempo con su familia. Mira qué tanto, él ama su pasión. Que ahora, después de tanto tiempo, tiene que dar ese paso. Y yo creo, yo te puedo asegurar que él no lo quisiera dar. Porque yo, en mi situación, en todo lo que me ha pasado, yo no quisiera abandonar la música. Sí tengo que, ¿verdad? Controlar lo que sale de mi boca, mi mensaje, porque yo, en mi caso, yo perdí el control. Yo llegué al momento que ya, pues estaba, me di cuenta que estaba llevando un mensaje que no era el correcto. Y que, estaba nadando con la corriente del mundo. O sea, como que, si está cool esto, pues esto es lo que yo voy a cantar, aunque yo no lo haga. pero esta es la aceptación. ¿Qué me llevo a hacerme adicto de la aceptación? La fama, el poder, la vanagloria, el farro te queremos, llenamiento al lado. O sea, ese mismo, ese mismo sí, rompiste, ¿verdad? Ese, ese, qué duro, qué duro, esos que son light, esos comen que eres el duro, esto, lo otro, eso te lleva a ser teclado de todo eso. Entonces, tu talento se contamina. Tu propósito por el cual, tú empezaste, se disuelve en el camino. Entonces, ya son otras cosas. Porque, quedas expuesto a lo que, todo ese mundo, te pega a la pared, y por seguir en esa aceptación, eso es como una adicción. Yo te puedo decir, de lo que yo haya vivido, Molu, yo me he trepado en una parima, y yo lo comparo, con lo que puede sentir un, un usuario de droga. De esa adrenalina tan fuerte, ese, ese, así es como, como un tiro de droga, que sea un tecato, en la vena. O sea, tú sientes esa adrenalina, ese poder ahí, Dios mío, este, me están aplaudiendo, lo estoy rompiendo, estoy duro. Viviéndotela. Te la vives, ¿me entiendes? Y tú lo puedes ver en los ojos, de muchos de nosotros, cuando estamos en tarima. También lo puedes ver, en un deportista, cuando, mete un tiro de tres, o se la donquea a alguien en la cara, o logra, noquea a alguien. Pero cuando, llegas a tu cuarto, estás solo, este, así mismo como, como te llevó allá arriba, ese, ese, está así, así mismo, baja de fuerte y hondo. Entonces, tú no encuentras, cómo llenar, o sustituir esa adrenalina. Entonces, ahí es donde yo te vengo a decir, que la fama y el poder, es como, es una droga, brother. Te haces adicto a eso. Entonces, distorsiona, lo que es tu talento, lo que te apasiona, lo que a ti te gusta hacer. Y caes enredado, en algo que a veces, cuando tú vienes a ver, estás atrapado ahí. Y quizás sacrificaste en el mundo real, lo que verdaderamente importa, por seguir satisfaciendo ese vicio. ¿En qué momento de tu carrera, en muchas cosas que hablar aquí, hay 15 preguntas que, con lo que acabas de decir, se me ocurren. Pero, ¿en qué momento de tu carrera, es que tú entiendes, que te empezaste a distorsionar, que empezaste a perder realmente el control, de lo que realmente querías? Porque tú querías cantar, tú querías, te encantaba, pero de repente, pues, empezaste a tener esa droga, que es básicamente, esta aceptación, masiva de la gente, que te dijera, wow, qué duro este disco, qué duro esta canción, te trepaste en tarima. ¿En qué momento fue que pierdes ese control? Es que mira, Molu, yo fui un artista, y he sido una persona también, que he sido, muchas veces subestimado, desde mi comienzo, desde chamaco. Entonces, Yo creo que sí. Sí, sí. Y llegué a escuchar comentarios, de gente que trabaja en radio, mano, super. Y yo creo que de Visionary para acá, fue que la gente empezó a respetarte de verdad. Sí, sí. Porque ya tú venías anteriormente, con unos buenos discos, los de Titerita, y ya tenías tu fan base, pero en el mainstream, o sea, en las masas, Visionary para acá. Sí, dio un cambio, fue algo, fue como una evolución. Lo que pasa es que es mola, a diferencia de otros artistas, como te explico ahorita, yo era como estos artistas, yo lo hacía por amor, no por darme a conocer. Claro. Yo lo hacía porque era una fiebre, me apasionaba, me gustaba. ¿Te gusta? Me entiende, me encanta. Entonces, pues, cuando llegué que entré, que vi la desilusión, de que si no tenías un padrino, de que si no tenías, no estaba firmado con una disquera, que si no tenías un manejador, etcétera, etcétera, contacto, este brother, me tocó tocar puertas, y no había las mismas herramientas que hay hoy en día, que son las plataformas digitales. Antes, pues, tú tenías que piratear tus canciones, hacer mixtapes, regalarlo, y la cantarle gratis, donde, me entiendes, tuviera el party encendido, para darte a conocer, y que la gente fuera conociendo tu trabajo, y, pues, así, uno lo hacía por fiebre, y por darse a conocer, porque te apasionaba, pero llega el momento, que esto ya te empieza a dar de comer. Entonces, cuando te empieza a dar de comer tu talento, y lo que tú haces, ya llegan otros intereses, llega la gente que quiere vivir de ti, llega el que te ve como un signo de dólar, ¿me entiendes? Entonces, en ese tiempo no había en estas plataformas, había, por lo menos a mí me tocó irme a los países, como un mochilero, con mi equipo de trabajo, y, por ejemplo, llegábamos a Colombia, y era sin de ida, sin regreso, ¿me entiendes? Discoteca por discoteca, 300 estaciones raras, 300 estaciones raras, haciendo la relación, cantando de gratis, este, a ver, si a alguien le gustaba lo que hacíamos, y nos llamaba, y nos contrataba, porque en realidad, yo no me sentía útil para nada más, y yo dije, si tú eres el prexel de prueba, que está en el monedas, exacto, yo era el prexel de, me tocó, y te gusta, pues comprar el prexel entero, me tocó ser ese prexel de prueba, entonces, los chamacos de ahora, tienen la bendición, brother, de que si tienen un buen tema, y se saben mover, nada más con subir una plataforma, ya pueden, te puede cambiar la vida. Sí, tienen demasiados recursos hoy. O sea, hoy en día, la tecnología ha ayudado mucho, pero en los tiempos que yo arranqué, todavía, aunque ya había un género, ya los muchachos, ¿verdad? Yankee, Don, la élite de lo que era el reggaetón, ¿verdad? Y los pioneros, Vico, toda esta gente, ya habían abierto ciertas puertas, ¿verdad? Pero todavía estábamos en un desarrollo que no éramos el género 100% popular y todavía estábamos buscando aceptación. Y en esa transición, pues, entré yo de la era de lo análogo al mundo digital y las redes sociales. Realmente, literal. Literalmente. Entonces, brother, perdí mucho tiempo de mi vida, ¿me entiendes? Perdí muchas cosas, me perdí. O sea, yo tuve mi hijo a los 20 años y estaba en pleno joseo arrancando mi carrera como tal. Y por estar en ese joseo, me perdí cumpleaños, me perdí su crecimiento, me perdí muchas cosas que no me daba cuenta porque yo, pues, llegaba con unos regalos mientras estaba y podía estar acá en Puerto Rico, lo llevaba a salir, a jugar maquinita, a ver cine. Pero necesitaba más de mí, ¿me entiendes? Él necesitaba más de mí y yo no lo entendía. Hasta ahora, después de viejo, a mis 30 años, yo empecé a los 15 a cantar. Tengo 30 ahora. Me vengo a dar cuenta de muchas cosas. ¿Cuántos sigues que tú tienes? Yo tengo siete muchachitos. Que el Bicrespo... Bueno, ya le pasaste. Sí. Tú eres el Bicrespo de esta generación. Sí, me dejé sentir. Siete hijos. Obviamente comprometidos con ellos full. Sí, no, papi, una bendición, brother. No sé en qué momento, ¿verdad? Llegué a tener mis siete hijos. Fueron como los greslin, le cayó agua y se fueron multiplicando para no decirlo de las cosas que yo hice, ¿verdad? Ok. Pero, brother, no, no. En cierta manera, sea de la manera en que llegaron, brother, me han cambiado la vida. Y vivo enamorado de mis hijos y tienen un propósito hermoso en mi vida. Y hoy más que nunca puedo decir que me siento orgulloso de ser papá, brother. Me siento orgulloso de ser papá y me perdí de muchas cosas. Me perdí de muchas cosas. Ahora como que estoy tratando de recuperar y he vivido unas experiencias por lo menos con mi hijo mayor porque los dos todavía están chiquitos, ¿me entiendes? Pero mi hijo mayor que tiene ya 11 años, un nene brillantísimo que es Fren, se hacía muchas preguntas y él creció prohibido, creció sin confianza, sin seguro. No se atrevía a hablarme, todo se lo decía a su mamá. Y no fue hasta que yo di este paso de decir quiero ser un mejor ser humano, ya no aguanto más este trote. Y tampoco te hablo claro, Molu, yo no estaba listo para dar el paso, brother. Yo no estaba listo. A mí Dios me tomó de sorpresa. No puedo revelar mi testimonio 100% porque es algo que todavía digo yo que está en proceso. No lo puedo como que revelar así completo y cortarle alas a cosas que están pasando todavía en mi vida. Pero lo que te puedo decir es que yo no me convertí porque me buscó un caso, yo no me convertí porque iba a perder algo, yo no me convertí, o sea, yo me convertí en mi mejor momento, brother. En tu peak. en mi peak, que todavía es algo que yo no entiendo. El jalón de emergencia fue tan grande, papá, de la situación que yo tuve espiritual, porque no, es lo que te digo, lo que me pasó a mí no es nada terrenal, no es nada que se pueda explicar aquí en este mundo. O sea, yo era de los primeros que decía, eso se convirtió porque se buscó un caso, lo están buscando para matar, o está cagado, mira, va a perder el matrimonio, o esto, lo otro. Yo era de los primeros que señalaba hasta que lo viví, papá. Y yo soy un tipo que, brother, para yo meter una feca se necesita. O sea, para yo meterte un embuste porque yo he cogido tantos cantazos que aprendí a bajarla por la goma. Y Dios me bajó por la goma a mí. Ok, sé que, yo obviamente tengo que respetar que no quieres revelar tu testimonio. Es muy tuyo y se tiene que respetar full. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo es esto? Quiero entenderlo. Yo vi todo el orden, pero, ¿cómo es? O sea, ¿cuándo fue el día en que ya se apretó el botón? Yo estaba de camino a unos premios TikTok en México. Brotherly, me pasó algo. Espiritualmente me pasó algo. o sea, algo que es inexplicable. Que yo trato de contarlo y todavía tengo temor de contarlo porque no sé cómo explicarlo. O sea, solo yo lo viví. ¿Estabas solo en tu cuarto? No, yo iba de camino en una guagua. Este, brotherly, y tuve un trance, tuve un trance y de ese trance viré diferente. Aprendí a valorar las cosas, reseteado, reseteado, otro tipo, pero en ese trance viví cosas bien fuertes. ¿Pero en minutos, en horas, o cómo es? Minutos. En minutos. O sea, por eso, yo quise venir aquí y hablar del temor, porque mucha gente como tú tiene dudas. Y mucha gente, lo que usted dijo ahorita, dirá que yo me convertí por X o Y razón. Lo que yo quiero agradecerle al mundo es que, mano, esto es de verdad. Estos no son fecas, estos no son juegos. Y existe un mundo espiritual. Y yo te puedo decir, mucha gente puede decirle, Farro, tú estás loco. Farro, tú te fuiste a un viaje. Como me dicen en los comentarios, las pepas te hicieron daño. La gente me dice eso por la canción. Mano, solo hazte esta pregunta porque yo en mi mejor momento, es Mimi Peak donde por fin logré ese respeto. Jale la emergencia. ¿Tú crees que solo puede ser un humano que tú digas, yo hoy voy a dejarle cantar? El humano, esto es un vicio, aunque yo ame lo que haga. Tú no le puedes decir, yo no he conocido a una persona que tú le digas, hoy voy a dejarle fumar, hoy voy a dejarle cigarrillo. Es un proceso. Tiene que comprarse un cigarrillo electrónico, tiene que comerse unos chicles, tiene que romper el vicio, lo mismo un tecato, ¿verdad? Con todo respeto, no quiero decir la palabra, pero es la palabra que se hace en la calle. Un usuario. Un usuario, suena despectivo y no quiero que suene así. Le dan diarrea, dolor del estómago, escalofrío, se hace encima. O sea, para tú romper un vicio, con tu voluntad, tú no puedes humanamente. No se puede, brother. O sea, no existe. Pero tú tienes que tener demasiadas cargas encima para realmente... Mira... O sea, déjame aclarar y formular bien mi pregunta porque ya... Mi pregunta puede sonar mal en el sentido de que la gente puede pensar que ya tú respondiste que tú no lo estás haciendo ni porque te buscaste un caso, no lo estás haciendo porque estás perdiendo tu matrimonio, no lo estás haciendo absolutamente por nada, lo estás haciendo por ti. Pero definitivamente tú estabas cargando algo bien fuerte dentro de ti que no había manera de sostenerlo. Yo estaba cargado, moludo. Yo... Brother, tú veías a este tipo pegado en las redes sociales con una canción número uno por todo el mundo, bien económicamente, pero mi vida personal era un desastre. Pero aún así, yo seguía para adelante y no tenía como que por qué dar reversa porque había cosas que me daban oxígeno. Te lo voy a poner de esta manera y voy a sonar un poco aquí antes, ¿verdad? yo era una plasta de mierda, brother, pero me echaba perfume todos los días y dispersaba el olor, pero seguía siendo una plasta de mierda, había mierda ahí, ¿me entiendes? Y perdona el vocabulario. No, no. Yo creo que, como me diste ahorita, yo creo que mejor no pudiste definir lo que realmente querías explicarle desde hace un rato. Te lo explico porque la gente, el público, veía a Farruz con los premios, veía a Farruz con los soldados, veía los números uno, pero yo era un tipo que estaba viviendo solo en un apartamento con un pana que era mi asistente, mi amigo, mi mejor amigo, que en paz descanse, que lastimosamente también lo perdí. Yo nunca me casé, nunca estuve casado, pero sí conviví muchos años con la primera madre de mis hijos, que la respeto y le tengo un cariño inexplicable. En el camino, pues, papi, como te dije, me perdí muchas cosas. Estaba viajando todo el tiempo, mujeres para aquí, discoteca para allá, para ir para acá, soy Farruz, o sea, me hace fácil toda la mano, la lastimé mucho y ya cargando con ese primer muchacho, después le hice otro, después se dañó la relación porque, pues, yo estaba viajando para aquí, lo mismo, mi trote de vida, conozco a esta otra persona en el camino, le vendo una película que no es, porque le dije, mira, yo estoy solo 100% full, pero en realidad estaba, estaba solo porque no iba a mi casa, o sea, no buscaba, pero para ganar, me vendí como el súper soltero, también el embarazo, llegó el momento que tenía una doble vida, estaba aquí primero, después allá, me dejaba, volvía, tenía un brinqui y salta, ese brinqui y salta, dejándome y volver, dejándome y volver, o hasta la misma vez, hice mis siete muchachos, más encima de eso, no me conformaba con eso, seguía papi, dando pastas y que eso por ahí para abajo, con otras, con otras, pero las mamás de tus hijos a sabiendas de que ambas existen, no, ya sabían que, o sea, quiénes son, pero no sabían que llegó un momento dado que yo estuve con las dos a la vez, ¿me entiendes? porque no sabía decir que no, no sabía alejarme ni de aquí ni de allá, pero tampoco es que yo las puse a matarse a ellas, porque es que yo también seguía con más mujeres, o sea, el descontrol era yo, ellas nunca, ellas no tienen nada que ver aquí en esto, ¿me entiendes? Todos los errores los cometí yo y aún así no me saciaba porque era el vacío que cargaba adentro y el exceso de fama y poder. Yo soy un tipo que a mí no me gustan mucho las prendas. Yo veía a los demás y los comentarios decían, no, porque este se compró una de tanto, aquel se compró una de tanto y ha hecho una poca al atrás buscando esa aceptación porque yo le meto también porque yo siempre tuve ese complejo de que soy talentoso pero no me la dan, ¿me entiendes? ¿Qué cojones tuviste ese complejo? Tuve ese complejo, brother. Lo mismo, aquellos se compraron unos carros los últimos modelos pues yo voy a tener el mío también porque si no la gente me va a ver de menos. O sea que podemos decir que la mitad de tus cosas tú las tienes porque los demás las tenían. Muchas cosas las compré para llenar el ojo ajeno y demostrar poder. Podemos decirlo así. Vamos a comprar un bote, yo tengo ese torque también. Exacto. Y nos pasa mucho a todos, a la mayoría diría yo, me incluyo. Pues brother, uno cae en este juego que cuando vienes a ver, nada te llena y te sigues embarrando en mierda. Pero, te levantas, ves los 20 millones de listas, ves la cuenta de banco llena, mandas un DM al primer fundillito que veas por ahí para no decir la palabra y te contesta y te llega, pues tú vas a decir, estoy bien. Soy el rey. Soy el rey. Tengo poder. O sea, soy una mierda, pero aquí hay perfume que no se acaba de echarle para que no apeste. Dentro de todo eso, pues ya me vi solo. Ya, yo mismo me alejé de estas dos personas porque reconocía que estaba haciendo un daño. Solo con 20 millones de seguidores en Instagram. Exactamente, con todo y sin nada. Empecé a vivir solo, solo este pana que tenía que se llama Indio que en paz descanse. El que me levantaba por la mañana y me decía, bro, desayunate. Te lavo la ropa y quieres hacer esto o lo otro. El día de despedida de año tuve un accidente en motora. O sea, murió. Ahí me quedé más solo todavía. Ya no estaba ese tipo tampoco. Los posts de Instagram yo los vi todos y... Que era mi hermano. Lo sufriste, obviamente. Claro, papi, era... Claro que lo sufriste, pero... se notaba, lo dejaste claro en las redes sociales. Sí, brother, a mí me embarató porque era un chamaco bueno que... que viene de un barrio difícil y tenía un buen corazón y yo traté de que no se manchara o que no me lo contaminaran porque no era un chamaco de ahí. Que cogiste pa' ti. Y le dije, vente, brother, te voy a dar la mano pa' encima, te voy a enseñar a hacer las cosas bien, esto, lo otro. Y su lealtad era muy... Era un tipo muy firme, muy servicial y me acompañó en esos momentos cuando más solo yo estaba. Brother, a mí... Se supone cuando tú te levantes por la mañana, si tú eres creyente, ¿verdad? O tienes temor de Dios, tú por lo menos desgracias a Dios. Gracias, padre, estoy vivo. Gracias por un día más de vida. Yo no. Yo te soy sincero, yo me levantaba en ese momento, me metí al baño, me jalaba una paja, mira mi enfermedad. No desayunaba, me rolaba un feeling, prendía, volvía el teléfono, le escribía el primer culo, este... que caía y entonces ahí yo funcionaba. Ya de ahí yo podía salir a hacer música, podía interactuar con la gente. Así era la porquería que era yo, brother. Pero el mundo no lo veía porque el mundo estaba viendo a Farruko. Entonces, aún así no hay un stop. Destruido por dentro, hecho pedazos, me seguía engañando. ¿Te ponías parcho? Me ponía parcho para no desangrarme. Un día, como te dije, voy a cumplir mi trabajo así destruido como voy. papi, tuve una experiencia espiritual. Algo me jaló la mejés y me dijo hasta aquí llegaste. Ven a que fácil hasta aquí llegaste. Inexplicable. Inexplicable. Yo solo dije así de fácil. Ya, se acabó todo. Ya, así lo hiciste, así de fácil. y desde ahí, papi, lo que te puedo decir es que mi vida es otra. Mi semblante es otro. Mi lenguaje es otro. Mi rutina son otra. Mi felicidad es otra. Esos vacíos empezaron a llenarse y le dice la palabra que por su fruto los conoceré. Yo no te puedo hablar de que yo soy un santo ahora. Yo todavía estoy en mi proceso. Puedo caerme en el camino, pero sí te puedo hablar que si yo viré de esa situación gritándole al mundo esto es de verdad, es porque es de verdad, brother. Porque yo no voy a gritar algo que no sea de verdad. en mi mejor momento con todo, con todo, con todo a favor. Y va a arriesgarme a hacer esto públicamente que me digan payasos, que me digan fanáticos. Yo he visto, o sea, quizás cuando yo pongo las cosas en mis redes, pues yo estoy pendiente de las redes, pues la gente, pues como son fanáticos míos, tienen un poquito más de tacto y algunos me apoyan. Los otros días yo vi un post que tú pusiste de un tipo que es una iglesia en Brasil se tiró de rillado como si fuera vestido de Jesucristo y bajó por el techo de la iglesia. Ajá, sí, con unos cables. Entrando. Como si fuera un rockstar. Sí, y yo me molesté y yo dije, André, a la verdad que esto se ha corrompido tanto. Ese fue mi primer pensamiento, ¿verdad? que la misma iglesia también está corrompida y lo hacen ver como si... ¿Un chiste? Fue un chiste, un sínico. ¿Una parodia? Pero ahí mismo me puse a ver los comentarios y yo solo veía a Dios mira a Farru. ¿En serio? ¿Dijeron eso? Sí, mucha gente. Ese fue a Farru entrando a su próximo concierto. Yo te digo, antes de que me convirtiera yo lo hubiera mandado caliente. Pero respiré y pensé, bueno pues papá, tú viraste por una razón y ahora no tienes la jersey del equipo favorito. Ahora estás jugando de un nuevo equipo y tienes el equipo en tus hombros. ¿Qué vas a hacer Lebron? ¿Vas a sacarle el juego para adelante o vas a ganar el campeonato con mucho? Yo dije, pues vamos para encima. Y eso fue lo que yo hice desde que tuve esa situación. Yo no quería cantar, yo no quería hacer nada porque... Con una gira encima. Con una gira encima, una gira encima, contratos encima de marca, fechas vendidas por encima de la gira, dos producciones que no he entregado todavía, unos biles en el cielo, son siete muchachos. O sea, una realidad. y yo me arrodillé y le dije, Dios mío, si esto viene de tu parte y todo eso que yo viví, que lo viví, nadie me puede quitar lo que yo viví, prepárame para yo poder enfrentar esto. Si no, me hubieras dejado allá donde yo sabía que no iba a virar. y papi, no sé cómo, un día me senté a como de mi espectáculo de rondado de canciones. Empecé a buscar mis canciones, a quitar las que pues quizás no tenían el mejor mensaje y cuando me vine a dar cuenta yo tenía muchas canciones con mensajes bonitos. Y también tenía canciones rough, y fui acomodando las canciones. Gracias a Dios soy un tipo que muchas cosas de las que yo canto las he vivido. ¿Me entiendes? Y fui acomodando el rondado de mis canciones como si fuera mi testimonio de vida completo, las cosas que fallé, las cosas que hice bien, el proceso que pasé hasta donde llegué al día de hoy. El primer show fue Miami. El famoso show de Miami. La gente, pues yo no lo había dicho públicamente, así lo había gritado, pero la gente sabía que estaba sucediendo algo conmigo porque no me aparecí en cierto show, puse algunos posts que daban pista porque era lo que mi alma estaba gritando, estaba pasando. O sea, el choque mío fue tan grande, brother, de lo que yo viví, en esa situación, en ese choque espiritual que tuve, que yo no puedo negar lo que me pasó. o sea, yo no puedo, no puedo, así el mundo me diga loco. Vamos a hablarle de cuando tuviste el encuentro. Vamos a hablar de ese show de Miami. Cuando ves los videos hoy de lo que hiciste allí, obviamente tuve la oportunidad de publicarlos en mi cuenta de Instagram y ver la infinidad de comentarios bastante divididos, que al final del día los comentarios es lo menos que tenemos que hacerle caso. Es como tú te sientes en el día de hoy, que yo creo que es lo más importante. Pero posiblemente hoy tú me digas, mira Molo, yo creo que esto yo lo manejé de una manera que lo hubiera manejado distinto. Hoy lo hubiera manejado distinto. En aquel momento lo manejé como yo entendía que tenía que manejarlo. Obviamente la percepción que crearon los videos fue que tú tuviste un culto ahí en todo el show y eso no fue cierto. Tengo amigos que estaban allí que me publicaron. Mira, no, él cantó todo. Pero al final pues le dedicó dos temas a Dios. Obviamente tú estabas literalmente predicando y mucha gente estaba en contra no pagué boletos para ir a escuchar un predicador. Yo escuché y yo pagué un boleto para ir a apariciar y al final me quitaron esa nota. Cuando tú ves todo eso hoy ese show o lo hubiera trabajado distinto ¿qué tienes que decirle a la gente que compró el boleto para ir a apariciar y al final del día pues no les gustó tu acción? ¿Cómo Farruko maneja eso? Mira, Molu, yo todo lo que es el libreto de mis espectáculos lo monto yo. Toda la historia que se hace allá arriba. Nosotros los artistas urbanos cuando estamos pegados mayormente no llevamos un libreto. nos trepamos allá arriba cantamos todo lo que tenemos pegado una detrás de la otra chao nos vemos gracias bailarines piroternia lo que la gente quiere escuchar yo dije yo no puedo hacer esto espiritual y emocionalmente no estoy ready para esto ¿qué hice? me empecé a desohar empecé a contar mi historia desde mi primera canción hasta la hasta la última como yo me fui desde que pedí esa promesa hasta que perdí el camino y lo hice con todo mi repertorio es lo más lindo de todo esto o sea yo complacía a todo el público en contra de mi voluntad me paré ahí valiente cumplí como un hombre este no me arrepiento de lo que hice porque es que la persona verdad que se quejaron pagaron por un boleto para ver a Farruko y vieron a Farruko canté todas mis canciones hasta incluso las que no quería cantar hice el esfuerzo y lo lo hice Pepe es una de ellas Pepe es una de ellas al final la gente habla de una prédica te estoy hablando por lo menos de lo que fue Miami el tema incompleto es un tema donde yo le estoy hablando a Dios que mi alma viene gritando hace rato que no me siento completo pero no es que yo estoy en en una alabanza como dicen por ahí me entiende que está extremadamente fanático no te está cantando un tipo que lo tiene todo ante el ojo del mundo pero está incompleto y está pidiendo socorro y se lo pidió se lo pidió a Dios y el hombre hizo su cosa lo hizo llegó y me completó suena ciencia ficción suena Marvel DC pero es la verdad o sea no hay quien es la gente para decir lo contrario quien soy yo para decirte qué entonces muchas de las cosas que yo hablé ahí molu yo hablé realidades de la vida te pongo un ejemplo yo canté la tóxica y yo decía en el monólogo de la tóxica que uno no termina de conocer a las personas uno va quizás rápido por el que oye razón se enamora de esta persona le da para abajo y terminaste empatado con esta persona y la soltaste en banda por el que oye y por ella razón y esa persona se apegó a ti tanto que no sabe cómo soltarte y se puso tóxica entonces cuando rompe la relación no supera eso y vienen las amigas y le dicen no vámonos para la calle olvídate de ese tipo sube las redes sociales que estás jangueando vamos a darle por casco pero emocionalmente esa chamaca no estaba ready salió a la calle se emborrachó terminó quizás bailando con el tipo más feo de la discoteca con peste a boca quizás por darme por casco y lo que hizo fue que se hizo más daño cosas así fueron las que yo llevé en mi concierto por ejemplo la canción que yo tengo con Secreto que es Deli Yoli Serrini Real Guerrero yo hablo de un tipo que que cuando tiene el éxito en vez de motivar a los demás lo que hizo fue humillar a los que lo humillaron en vez de motivarlo y darle una oferta a su hermano que no era restregándole tu éxito en la cara sino diciéndole mira lo logré aunque tú pensaste que no sabes que si yo lo logré tú lo puedes hacer aunque me haigas bulleado o sea son valores y como yo lo hice a través de mi vida y de situaciones reales a través de mis canciones yo aún no entiendo por qué la gente reaccionó así por qué solo se fue viral de mi concierto mi desahogo al final que fueron dos canciones a lo último y por qué yo quise quise dialogar con el público canción tras canción y tener una empatía con ellos que no es lo que hacemos los artistas urbanos porque lo que hacemos es cantar nuestros éxitos pero yo quise demostrarle al público con eso que los artistas somos humanos que sentimos que cometemos errores a través de mi obra o sea mi música la llevé a un monólogo Flow Broadway contando mi historia y dando mi testimonio obviamente yo tengo mi creencia creo en Dios desde antes que me pasara lo que me pasara siempre daba gracias a Dios quizás no lo obedecía quizás no hacía lo que a él le gustaba o lo que a él quería pero siempre lo tuve presente no fue hasta que yo dije grita al mundo soy cristiano ama a Dios estos son los caminos que yo quiero seguir ahora y ahí cuando yo dije eso vine a sentir o sea vine a ser rechazado quizás si yo hubiera gritado otra cosa me hubieran apoyado por ejemplo Pepa ¿me entiendes? a mí a parecer no entendieron el concepto que tú intentaste implementar en ese show o en ese rundown seguramente no escucharon ni las letras de las canciones seguramente hubo un grupo que sí entendió otro que no otro sí ¿cómo te dolió ver rechazo de la gente? ¿te dolió ver el hecho de que dedicándole unas palabras a Dios pensabas que seguramente iba a haber una mejor aceptación de parte del público y hubo más rechazo que por ejemplo cuando cantaste Pepa mira más que a Dios y más que a mí lo que me dolió es cómo la gente apoya lo malo lo que hiere lo que daña que es lo bueno eso fue lo más que me dolió o sea cómo tú vas a quejarte por ejemplo te pongo un ejemplo comentarios que vi si yo quiero un predicador yo voy a la iglesia hermano usted no baila a la iglesia o sea no ponga eso ahí usted fue un concierto recibió lo que quería bailó cantó brincó y al final ese artista le dijo soy humano quiero ser mejor persona y mi fuente para yo poder ser mejor persona es la filosofía de vida de Jesús de amar de perdonar de de ser bondadoso de ayudar al prójimo de perdonar a tu enemigo lo que yo di ahí fueron los valores de Jesús que es un estilo de vida y acepté públicamente que soy fiel creyente de Dios y que es mi salvador porque el odio porque el rechazo a lo bueno olvídate de mí yo estoy acostumbrado a cantar en conciertos escocotados porque mi carrera yo la hice así con tres gatos primero hasta que llegué allá en el estadio o sea ya yo estaba preparado para eso pero ¿por qué repudiar ser mejor persona? ¿por qué? por llamar la atención grita que tú eres que me encanta lo malo y no puedo ser mejor ser humano entonces ahí yo me di cuenta de muchas cosas ahí desperté más aún ahí dije papi estamos viviendo en un mundo donde ya los corazones están demasiado de frío donde ya no importa nada ahí me preocupé más por lo ahí Dios me contestó lo de mis hijos que tenía que estar más cerca de ellos y educarlos más porque el mundo está muy cruel ahí me contestó muchas cosas y yo dije ¿sabes qué? de ahora en adelante la música pasa a segundo plano ahora yo quiero ser un mejor ser humano y la gente tiene el concepto molu de que ¿verdad? pueden diferir conmigo no me interesa yo lo hago con mucho humilde y mucho respeto de que ser cristiano es charro hoy en día la sociedad ve un cristiano y ve una charrería fuera moda fuera moda porque quizás un quedado un quedado porque no se viste de cierta manera anda con el sermón para arriba y para abajo reconozco también que dentro de la iglesia hay muchas personas que son extremistas que me entienden son muy fanáticas también reconozco que hay personas que también son vividores dentro de la iglesia y estafadores este porque como hay sus manzanas buenas y sus manzanas podridas como todo en la vida lo vemos en el gobierno lo vemos en la calle lo vemos en todos lados o sea lo dice la palabra aquí debajo de este sol no hay uno bueno no existe uno bueno no somos perfectos no somos santos pero yo creo que si tenemos la oportunidad de de cambiar de tratar de ser un mejor ser humano y yo era el mejor artista pero era el peor ser humano y cuando decidí tratar de ser un mejor ser humano me convertí en el peor artista wow Farru este tienes tanta razón cuando dices que la gente le hace tanto coro a lo malo pero obviamente hay visuales y hay contenido tú defendiendo lo malo claro y quiero ir a eso aquí hay entrevistas donde yo te pregunto muchas veces de las letras de artistas que incluso le dan gracias a Dios ganando premios con canciones que realmente las letras ellos mismos saben que están al garete letras que son malas incluso yo me imagino que tú me imagino leíste gracias a Dios en un podio cuando ganaste algún premio con canciones terribles con Pepa tú tienes un momento donde justificas Pepa y la defiendes a capa y espada sí ¿cómo puedes admitir hoy que lo hacía simplemente por justificarte? sí es más no lo hacía ni por justificarlo vamos más allá lo hacía porque no tenía conocimiento porque no sabía lo que influenciaba pero como me daba aceptación me trajo un público que quizás yo no llegaba en ese momento nunca miré el mensaje o sea me diga la canción pam pegada en todos lados día haciendo remix todo de viguera oye llegué a donde nunca había llegado con una canción los festivales llegué a donde oye con todo esto te lo digo llegué a donde nunca ni con calma que fue una de mis canciones más grandes junto a Pedro yo no llegué al éxito que tuve con Pepa entonces es que me río y todo porque mira como es la vida yo me paraba frente a un micrófono cuando me preguntaban o bien que dijiste y que tú piensas del mensaje que estás dando en la canción bueno este como influye eso a los niños y a la juventud a que los incitas a que se metan drogas y Pepa y esto yo dije bueno no este yo no estoy para criarle los hijos a nadie este esto no esto es fisión tú no tienes que vivirte lo que yo canto pero se me olvidaba que hay mentes débiles se me olvidaba que estas canciones se pegan y van trabajando van trabajando luego de convertirme yo estoy era como es Dios papá y como son la vida y las cosas yo estoy en casa viendo Netflix una serie no recuerdo cual era mi hijo está al lado con su iPad mi hijo tiene tres años uno de ellos yo escucho Pepa que él la está escuchando en el iPad a mí me entró papi me sentí déjame quitársela pum pum de tu propia medicina te dieron cuando voy a quitársela la canción estaba entre unos muñequitos en YouTube Kids ahí yo dije sabes qué esto es de verdad papi cogí una galleta sin mano el tipo que se paraba y te decía yo creo que las letras no influyen eso es el que sea débil de mente o el padre que no quiere educar a su hijo yo no estaba con mis hijos todos los días yo no sé qué estaban escuchando mis hijos yo llegaba así y la bailaba al ritmito ah qué chévere pero yo no sé lo que le puede hacer es una mente débil lo mismo mucha gente me enviaba un video escuchando la canción bailando y brincando cool pero así me enviaban otros compotes de pastillas así de rola de esta así de perco yo no los posteaba me daba vergüenza pero yo así abuche no es mi asunto no es mi asunto estoy facturando estoy facturando la canción se sigue pegando y sigue llegándole más spray a la mierda más perfume si tú te das cuenta o si lo pudiste ver cuando a mí me dan este premio de excelencia al artista los últimos premios que fui que te lo dio tus hijos que te lo presentan me lo dieron mis hijos yo nunca cogí el premio no me atreví a cogerlo mis palabras fueron se siente glorioso se siente grandioso pero mi premio me lo dieron mis premios esas fueron mis palabras analízala me gané con pepa yo no lo subí gané los otros días en cuáles fueron en los iHeart pepa de nuevo ni me interesó ni los he buscado porque ya sé lo que hice entonces un premio que va a coger polvo ahí en casa de algo que en realidad me di cuenta que estaba mal para mí no es un premio no siento que me lo gané pero ese trofeo representa lo que yo estaba atado podemos decir hoy que Farruko murió bueno murió sí el personaje el personaje ya no me controla yo era esclavo de Farruko ah porque te explico cómo es esto Farruko era un tipo que le gustaba el poder le gustaba estar número uno le gustaba estar un tipo bien competitivo y todo el que lo jalaba por un favor le se comprometía y paraba y no paraba y no paraba por quedar bien con todo el mundo por seguirme en el ojo pero Carlos estaba sufriendo por dentro y destruyéndose cada vez más y más y más cuando me pasa mi situación yo lo que dudo es realmente tú quieres que te diga la verdad para hablártelo en arroja visual y tú lo puedas entender lo que me pasó a mí fue un reseteo si yo venía cargado yo tenía 20 peón en mi vida pero yo nunca los iba a ver incluso yo no di el paso para ponértelo así yo no di el paso el hombre me tuvo que llevar al desierto mostrarme una situación espiritual que no muchos la pueden ver para yo caerle en tiempo sus propósitos tendrá yo no lo cuestiono pero yo sé que si yo no aceptaba eso ahí y me arrepentía de corazón yo no iba a virar para atrás y vi muchas cosas horribles vi muchas cosas horribles brother somos esclavos es lo único que puedo decir de muchas cosas y no nos damos cuenta y no es malo tener éxito no es malo ser famoso no es malo ser una persona influyente pudiente es como tú manejes tu bendición porque cuando tenemos un exceso de bendición nos cegamos y nos amarramos y esa bendición nos controla termina siendo una maldición son matemáticas simples vuelvo y te digo mucha gente dice que ser cristiano no es cool que es una charrería que ahora Farruko murió que ya no va a hacer canciones como le gustaba al público yo te aseguro que yo voy a encontrar un balance y no es que sea tibio no es que esté frío y caliente sino que yo te voy a demostrar que yo sigo siendo un tipo talentoso y que algo Dios me va a bendecir y algo va a pasar con mis canciones que van a funcionar dando un mejor mensaje y que si te gustó el Farruko negativo yo te aseguro que el positivo no te va a gustar te va a encantar y te va a ayudar y me lo vas a agradecer en cierta manera me dice que todavía tienes que entregar música tienen que entregar dos discos claro como los vas a trabajar porque son dos discos de música secular soy de los que opino esto es una opinión muy mía y me la confirma en esta conversación que he tenido contigo en esta hora y pico que ya vamos hablando acá en en Molusco TV que los caminos de Farru no si van a ser los caminos del señor que esto si es cierto no va a ser tan radical como Héctor Delgado pero puede ser entre el balance como a los Juan Luis Guerra que encontró el balance perfecto del camino del señor y que todavía le hace música sacra pero también le encanta el amor mira Molu la gente vuelvo y te repito la gente tiene un estereotipo de lo que es un cristiano no porque a Héctor le sucedió de una manera quiere decir que Farru se va a vestir igual que Héctor va a funcionar de la misma manera que funciona Héctor todos tenemos propósitos distintos a la manera de él al tiempo de Dios yo quiero que lo mío no fue que yo toque fondo en cuestión de mi carrera de toque fondo en mi vida personal no toque fondo económicamente me supe administrar bien me preparé aprendí el negocio yo si sé que quizás un momento dado en mi carrera llevo un mensaje erróneo pero mi carrera es una carrera que ha sido a fuerza de lágrimas sacrificio no ha sido regalada ha sido sudada todo lo que yo tengo no se lo he robado a nadie no es que esté amarrado a eso porque si tú me vas a ver ni Brenda tengo tengo un reloj viejo de 200 pesos de cuando Yankee sacó la gasolina para esos tiempos para allá porque me gusta y es retro y eso no tiene nada que ver tú puedes comprarte lo que tú quieras si tú lo sudaste tú lo trabajaste la gente tiene yo he visto en comentarios que dicen ah Farru pues dona todo el dinero de pepas para creerte dice la palabra que lo que hace esta no debe saber esta no sé si es viceversa pero es así yo no voy a decir aquí lo que yo he hecho yo solo voy a entregar mi sonrisa mi corazón está limpio sé lo que tengo que hacer sé lo que voy a hacer si a esto le funciona así bendiciones lo respeto mucho un valiente tipo que me motivó también es un podcast con él hablando de ti sí oye lo respeto que Dios lo bendiga siempre estamos viviendo unos tiempos Molu que los corazones están bien fríos si yo digo hoy voy a estar en la plaza de Bayamón voy a dar mi testimonio trae un amigo un enfermo vengan todos a Farruko le van a llegar tres gatos de esa forma pero si yo sigo en el traje de Farruko encontrando la manera de llevar el mensaje con buena música sin ofenderte sin empujarte hablándote con hechos reales y cosas reales de cómo ser una mejor persona y cómo desarrollar tu relación con Dios que al final es lo que importa aquí no es a que iglesia tú vayas no es que tanto tú diezme no es como tú te vistas de que tú te cohibas obviamente hay que guardarnos para Dios hay que congregarnos lo dice la palabra pero yo es un Dios de amor de orden y la gente va a ver una transición completa en mí no me importa lo que piensen lo que digan van a ver este tipo que tuvo su experiencia en su mejor momento lo dejó todo fue enderezando su camino no fue que me pasó y hoy soy esto no, no, no me pasó gracias porque me pasó reconocí me humillé reconocí lo que hice mal delante de todo el mundo porque yo no te puedo decir todas las cosas que yo te conté de lo que hacía personalmente aquí que fumaba que esto la cingadera todas esas cosas y yo te lo digo en paz y te lo digo tranquilo si yo no llego a estar limpio yo no te puedo contar estas cosas porque las voy a ocultar me voy a sentir que voy a perder quizás con alguna mujer que voy a perder amistades que voy a perder en mi casa que voy a perder con alguien lo puedo hablar libremente porque me siento limpio estoy feliz no cargo ese bulto no me importa ser farruco yo amo la música y punto y la gente va a saber cuando yo saque mi nueva música van a ver lo que yo estoy hablando aquí brother te lo digo con mucho respeto molu y se lo digo al público tratar de ser mejor persona y tener una relación con nuestro creador porque no somos merecedores a veces yo veo gente que se levanta y andan por ahí ni siquiera dan gracias les dice buen provecho buenos días dice hola hermano Dios te bendiga sermón así estamos así estamos entonces qué de malo tiene eso eso es charro ser una ser buena persona tratar de es intentarlo porque es que ni lo vamos a lograr profesional pero es intentar tú desprenderte de lo que te esclaviza y te hace emocional y espiritualmente abrir los ojos y decirlo coño ya no puedo más no voy más de esta manera vamos a intentarlo de otra porque ya de esta traté a mi modo y no funcionó y tuvo que venir el hombre y jalarme la emergencia y ahora me está funcionando y me alegra mucho me alegra mucho verte bien este y que puedas básicamente tú dijiste que no puedo hablar mucho de tu testimonio y yo creo que has hablado bastante de él para que no no di los detalles completos fue algo fuerte y en algún momento lo voy a dar pero te di para que puedan entender porque es necesario yo creo que entienden si no lo logran entender pues es necesario que entiendan que esto no es porque uno quiere esto es porque paso y ya y tenía que pasar no deja de ser un negocio en la música tienes un contrato actual ¿cómo vas a hacer con la disquera? nada como me hice con mis conciertos a mi manera yo te voy a cumplir pero va a ser a mi manera y a la manera que Dios quiera antes de mi manera la manera de él vuelvo y te digo en mí yo voy a tener muchos problemas porque a muchos no les va a gustar de la manera que yo voy a llevar las cosas pero yo la voy a bajar por la goma y cuando yo bajar por la goma tanto este lado como este lado les va a chocar pero es una realidad cuando bajes por la goma eso te puede llevar a tener un problema económico sí me puede llevar a tener problemas económicos puedo ser criticado prejuiciado perseguido vetado muchas cosas pero no hay temor fui con Dios y yo creo que el mundo necesita escuchar cosas así estamos en un momento que hace falta y no todo el mundo tiene lo voy a decir y todo porque estoy limpio y y lo puedo decir no tengo no todo el mundo tiene los cojones brother no los tienen yo tampoco los tenía me tuvo que pasar algo más allá para entonces yo decir oh espérate que por aquí no es a este hombrecito o mira a ver qué te va a pasar porque yo sabía para qué yo vivía allá y papi cambió el curso me cambiaron el programa y viremos y todo el que viene bajando le digo hey por ahí no es papá que te bendiga pero si hay un hay un hoyo ahí vas a doblar el aro hemos visto a Darillan que en entrevistas hablarle tener una mejor relación con Jesús hemos visto Zuna recientemente se ha ido viral clips de diferentes entrevistas de ellos Zuna D.Y Anuel en estos días también subió clips de todo este y específicamente Anuel que vemos que obviamente sigue lanzando canciones con letras fuertes y ese es su estilo y se respeta y las escuchamos y reaccionamos a ellas y se le hace coro y toda la cosa Anuel públicamente me ha dicho a mí en entrevistas frente a frente aquí en este canal que él siempre se ha sentido vacío teniendo en aquel momento que estaba con Carol una compañera increíble una carrera increíble sigue teniendo una carrera increíble pero él no deja de coquetear con esto el alfa es otro que también no deja de coquetear como te dije D.Y Osuna ¿qué tú crees que ellos deben estar sintiendo ahora mismo específicamente Anuel? esto les tuvo que haber trabajado porque ellos me conocen a mí me conocen bastante bien y ver un tipo que está técnicamente en la misma posición que tú y en una posición bien y jala la emergencia y tú sabiendo cómo está el tipo y tú sintiéndote igual que el tipo de máquina esto les tuvo que haber trabajado por ley porque es que papi ahí tú te das cuenta mira todos los tipos que tú mencionaste todos padecemos de lo mismo quiere decir que por ahí no es pero y todos tienen de todo seguimos echándole perfume a la mierda se me ha dicho hasta que un día hay que buscar la pala papi ensuciarte las manos recogerla y echarle la gravillita o sea que podemos establecer que ante los ojos no tuyos ante los ojos de dios todos los cantantes que tengan letras similares a las que tú cantabas antes no están haciendo las cosas bien o como o como o como lo podemos catalogar yo no los puedo juzgar no claro o sea yo no puedo decirle que lo están haciendo bien yo puedo hablar por mí si a ellos les funciona se sienten bien pues bien por ti yo sé que en algún momento las palabras que yo estoy diciendo aquí o esta entrevista te va a trabajar y yo vengo de ahí yo fui el primer tifo que decía los maleantes quieren creepy todas las babies quieren cuch cuch pepa y agua para la seca soy un titerito 24-7 y mírame hoy mírame hoy en qué momento de tu carrera fue donde más tú estuviste fuera de control en qué disco traficante si ese fue un concepto que tú querías salir completamente de lo que era reggaeton es lo que habla Morita estaba en la rebeldía para que tú veas que esto son cosas que uno viene arrastrando estaba en esa rebeldía del talento de que yo decía yo le doy duro tengo el talento pero la industria no me va a abrir las puertas no respetan no hay igualdad para todo pues ¿sabes qué? pues vamos a hacer cosas vamos a tocar botones como son los tabús vamos a hablar mensajes fuertes a ver si logramos llamar la atención así pasó pasó de ahí salió un Anuel salió un McBoney salió un Brian Mayer pasó yo pude sobrevivir una generación más gracias a Ola que me monté y me mantuve vigente pero al final del día mira nosotros tenemos que reconocer que la vida es un siglo cuando el género estaba medio pata abajo llegaron los colombianos y lo limpiaron con canciones con canciones fresitas de momento la gente se saturó vino de nuevo la la suciería volvió a posicionarse ¿qué nos puede decir que de momento vuelve y se limpie la industria? yo te aseguro en nombre de Dios y pongo a Dios de primero que si yo meto un tema número uno positivo muchos me van a imitar y van a cambiar el mensaje y lo digo segurísimo y ¿sabes qué? esa sería la misión volver a limpiar lo que ensuciamos o sea que tu misión es limpiar parte de lo que ensuciaste diría tratar o sea no lo podemos darle para atrás al tiempo claro pero construir un camino limpio no podemos cambiar lo que fuimos o lo que somos necesitamos haber pasado por todo eso para poder pararte y hacer creíble y contar una historia y poder reconstruir tú necesitas que algo esté destrozado para poder construirlo eso voy a hacer yo mira como en la vida que uno de los más grandes éxitos que tú tienes es de la mano con Pedro Capó la canción Calma que vamos para la playa una canción que la tarerea desde los niños hasta las doñas le dio la vuelta al mundo el remix que te montaste con Pedro Capó y justamente en el momento cuando haces el tú sabes el reseteo como tú lo llamas él tiene sonando la canción de Gracias te montas también en este remix fuiste tú el que te quería montar en este remix fui yo imagino que llamaste a Pedro llamé a Pedro lo sentí igual que con Calma mira que cosa cuando yo llamo a Pedro para Calma era cuando yo tenía el grillete y no podía bajar para PR y a mí me hacía falta mucho Puerto Rico este brother y cuando escucho bendición y gracias tengo mi situación y me hacía falta esa bendición y esa gracia y zumbé le dije a Pedro Pedro no sé por qué tú y yo tenemos una especie una conexión aquí una conexión yo lo sé esto está bueno pero yo tengo que lanzarla ahí tengo que desahogarme ahí y eso fue lo que pasó espérate Molu yo te lo he dicho varias veces y se lo he dicho al mundo yo hago esto porque me gusta yo no hago música para competir con nadie en un momento de mi vida lo hice porque era un tipo competitivo y la aceptación como te dije me llevó a eso pero de un tiempo para acá yo vengo poco a poco valorando más mi arte y a mí me encanta hacer música me apasiona pero no puedo llevar el mensaje incorrecto no puedo ya no puedo el primer concierto en Puerto Rico no estaba lleno tú lo dijiste en el público tuve muchas cosas en contra cuéntame lo que se fue a virar de Miami claro que era una que era un culto la situación de las vacunas que milagrosamente el lunes ya no necesitaba la tercera dosis ni la mascarilla para entrar a diferentes sitios yo lo vi todo como propósitos como propósitos yo no me frustré yo no me sentí mal yo dije va a irle que Dios quiera que vaya y se va a dar como él quiera y brother cuando yo vi ese primer concierto va a sido en Puerto Rico o sea no soldado como estaba porque todas esas fechas se habían vendido o sea eso estaba soldado lo recuerdo en nada que lo hablamos en la entrevista que yo te hice para el disco de la 167 exactamente estaba soldado y ver de momento que me llaman este de la oficina y me dicen mira Farru hay que apretar en Puerto Rico porque se han devuelto más de 5 mil boletos a mi me chocó pero lo primero que yo dije fue por mi conversión y por lo que salió en las redes sociales devolvieron 5 mil boletos no no es que también está lo de las restricciones de la vacuna y esto pero yo la vacuna a mi no me quizás me lo dijeron para suavizarme un poco aunque si afectó un poco claro no todo el mundo se quería vacunar exacto pero me chocó no por verlo vacío sino por el rechazo y lo no a mi a las cosas buenas a un mensaje a un rechazo a lo que tú ni has visto ni has disfrutado pero como te digo una cosa te digo la otra de ahí ese concierto salieron mucha gente partida emocionalmente y espiritualmente yo vi gente llorando yo vi gente tocar yo vi gente identificada conmigo y pude ver necesidad en muchos corazones y a mi eso me llenó más te soy sincero que el soldado que los aplausos por primera vez me monté en una tarima molo te acuerdas lo que te hablé de la adrenalina del tiro de droga que era esos aplausos y esas cosas no lo sentí me atrepe sereno y me bajé sereno y me fui contento cuando vi que toqué gente cuando vi que dije espérate que yo puedo hacer más que recibir un aplauso yo puedo cambiar vidas con mi música con mi testimonio yo puedo motivar gente o sea para Dios cuánta gente oye vivimos en una isla que no hay que taparlo aquí hay más pistolas que personas vivimos en una isla donde hay cero tolerancia vivimos en una isla donde ahora tú sales a janguear por lo menos cito donde yo me metí aquí y es un duelo vaquero brother todo el mundo forceguiendo en la discoteca quien compra más botellas y loco que explota un problema para soltar un tiro o sea es bien difícil tú ver gente disfrutando salir a abrazarse amistad conocer gente compartir como pueblo no hemos convertido en eso y yo no vengo hablando de esto ahora tú viste cuando yo hice el concierto a la paz que también en ese momento no era la vacuna pero eran otras situaciones que no se podía dar el concierto ante los ojos del gobierno si en el parque del mall acá en uno de los pueblos en Puerto Rico Bayamón y exacto y Puerto Rico estaba pasando por algo muy similar y yo hice un concierto para la paz sabes que es lo más gracioso que ese día lo que yo sentí allí no era yo porque para yo llorar y botar una lágrima se necesita pero últimamente desde que me han pasado ciertas cosas en mi vida yo estallo en llanto y empiezo a decir cosas que son muy claras ¿me entiendes? yo hice lo mismo que hice en mi concierto ahora llevé un concierto limpio di un mensaje de vida regalé boletos fue mucha gente ¿y por qué no me odiaron en ese momento si yo canté las mismas canciones positivas y di los mismos mensajes? ¿entiendes? solo que grité cambié paz por Cristo wow cuando el Mayri subió a la tarima en tu concierto ¿qué significó eso para ti? el Mayri todo el mundo sabe que estuvo firmado contigo estuvo en sus situaciones yo hablé esto con Alejandro cuando lo entrevisté y ya estaba muy en paz contigo obviamente estuvo en el concert ¿qué significó para ti? ¿has tenido la oportunidad de hablar con él luego? sí ¿cómo es la comunicación entre ustedes dos? súper bonito verlo estable yo creo que Alejandro pasó por algo muy similar a lo mío correcto y muchos no lo entendimos yo mismo lo juzgué yo mismo decía bajo este muchacho ¿lo juzgaste al Mayri? dije botó la cabeza porque bueno no es un secreto que yo fui el que descubrió al Mayri ¿me entiendes? se lo pone al mundo ahí este es el chamaco y de momento que yo haciendo cosas buenas por él dándolo a conocer con un poquito de de fama y se me vira y diga que yo le estoy haciendo robando de una canción que es un remix americano que no podemos monetizar de ella que fue panda ¿me entiendes? y tú me digas que yo te estoy robando de algo que no no podemos cobrar ni tú ni yo ni nadie ni nadie y por ahí empezó y yo me di yo me estaba dando cuenta que eran muchas cosas que no me concordaban pero brother para hacerte la historia el cuento largo corto volverlo a ver de nuevo otro semblante limpio cuerdo ese abrazo que me dio ese chamaquito o sea nosotros nos habíamos visto yo lo había perdonado o sea yo le dije brother te digo años antes un año antes de que de que pasara mi concierto pero no nos habíamos visto se lo había dicho de la boca para afuera no es lo mismo tú decirlo de la boca que tú encontrarte a una persona que te hizo daño de frente y darle un abrazo genuino y que tú sientas la sinceridad hermano cuando el magrillo nos vimos papi se chama como un abrazo tan fuerte y cuando yo lo vi en tu entrevista hablando de por qué cómo pasaron las cosas a mí me impactó que admitió la culpa sí brother porque eso es lo que pasa cuando tú empiezas cuando tú estás limpio tú reconoces cuando tú tienes a Dios tú estás orando tú quieres ser mejor persona tú quitas tu ego no te da miedo a pararte donde sea y gritar oye yo fui esto yo hice esto mal y eso es lo que nos mata a veces al ser humano el ego ¿me entiendes? de no querer reconocer en qué fallaste como te digo esto te digo lo otro también vi que el magrillo cuando pasó su proceso similar al mío mucha gente se aprovechó de él gente misma de verdad de la iglesia vi como que lo usaron como un trampolín y lo confundieron cuando tú pasas por esto por eso yo te pedí y cuando tú me saludaste y eso yo de primera instancia pensé que era que era para una entrevista y tú me dijiste no Farru te apoyo este si es lo que tú quieres sigue para adelante o sea a mí me eso me me tocó porque mucha gente me llamó rápido para entrevistas y para cosas y para esto y para esto yo sé que quizás tú en otros tiempos hubieras actuado de otra manera hubieras actuado como esa gente pero yo he visto la madura en ti como tú has ido desarrollándote y diferentes cosas que te han pasado en tu vida que quizás no lo has hecho a través de Cristo pero tienes tu temor le das tu respeto a Dios claro y brother se ha visto que también quieres ser una mejor persona ¿qué pasa? cuando nosotros nos pasa una situación como esta como Alejandro a mí uno está bien débil y bien sensible entonces tú no puedes salir corriendo rápido y gritar lo que te pasó que fue lo que le pasó al Magri por eso es que andaba con esa intensidad lo mismo que me pasó a mí o sea esto no quiere decir esto no es casualidad brother que a dos tipos le pase lo mismo o sea en cuestión entonces no tan solo eso mira esto mi compañía la Rigover se me convierte o el Magri se me convierte Frank Miami mi manejador también aceptó a Cristo y se convierte antes que yo pero lo que pasa es que no me lo quería decir me pasa lo mío yo me convierto vamos a hablar con Ancal a decirle que la compañía la quiero llevar por algo más un camino más positivo lo juzgo porque digo chicos este chamaquito está en su momento yo creo que él no va a querer nadar como estamos nadando nosotros voy a tener que darle su release y que siga su camino ya mi corazón cambió yo no me quiero hacer no quiero seguir cogiendo dinero de él pero como quiera le voy a hablar que por aquí es le voy a hacer la invitación y le voy a decir las razones y que él no vea que lo estamos menospreciando porque ahora queremos hacer las cosas distintas o porque somos cristianos sino que simplemente Calvón es Farro y Farro es Calvón y queremos llevar un mejor mensaje papi no pasaron dos días y le pasa su situación y yo digo wow o sea aquí está pasando algo esto esto no es casualidad mi hermano o sea esto es algo que está pasando que es inexplicable o sea lo estás haciendo alrededor mío con los míos lo haces conmigo y cuando voy a llegar a otro quizá era porque no me iba a escuchar y metiste tu mano y pasó algo o sea yo no quiero decir que Dios provocó eso pero tampoco puedo decir que no dejó que pasara porque él tiene sus propósitos ¿me entiendes? y quizá si yo le hablaba de para donde yo quería llevar la compañía el chamaco está en su mejor momento tiene toda la aceptación está rompiendo todo el mundo detrás de él él me va a decir Farru tú lo que quieres es limitarme o sea íbamos a entrar en un conflicto humanamente yo pensando ¿verdad? y de momento le pasa esta situación yo ya él despertó gracias a Dios ¿cómo está Ancal? está está luchando todavía está delicado hay unas cosas delicadas que solo quiero que él cuando él salga de ahí las cuente y la gente va a saber por su boca pero te puedo decir que ese tipo es otro tipo y que todo esto que ha pasado no es casualidad ya pronto la gente sabrá y verán que tan delicado es esto o sea que podemos establecer evidentemente dentro de lo que puedas decir porque volvemos tú no puedes hablar por él que tú estabas ready para darle release a Ancal porque tú no querías ese tipo de contenido en tu compañía pudiéndome hacer mucho dinero lo mismo con Diego Adoni prendido en la calle lo mismo con Diego Adoni que lo acababa de firmar ¿Viste a release? Sí le dije a Adoni brother no esto y los otros días me llamó Farru te soy honesto no me dejes huérfano no encuentro a nadie en la industria que tenga ese corazón que tú todo el mundo se quiere aprovechar de mí y me ven como un signo de dólar y yo le dije a brother Adoni buenísimo yo no puedo decir que tú tienes que tocar lo que no yo puedo ayudarte y guigarte por cierto camino consejos de corazón tampoco quiero limitarte hermano no Farru pero es que no me siento seguro con más nadie porque es que nadie en mi mejor momento me pega y me suelta o sea él me llamó a mí yo no lo llamé a él yo fui honesto con él y le dije mira papi no puedo porque una cosa no va con la otra ¿me entiendes? pero al él llamarme y decirme eso yo dije a veces hay que dejar dejar pasar que los procesos no podemos limitarnos o sea que eso en el caso de Adonis en el caso de Anka el chamaco prendió en la calle tuvo una situación todo el mundo sabe que es un tiroteo incluso estaba en Comet para que se habían dicho claro muy delicado de salud muy delicado de salud hay rumores hay muchos rumores ninguno de los rumores se han dicho a través de este canal no me toca a mí pero cuando me dicen que está distinto es que podemos decir que que Anka no vuelve a los caminos musicales donde estaba yo no te puedo asegurar eso eso tiene que salir de la boca lo que si te puedo decir que yo cuando hablé con él sentí que hablé con otra persona ya sus decisiones son otras cosas pero yo si puedo decir que a lo mejor el hombre también tuvo una experiencia como la mía que su decisión o que su comportamiento ya eso quede en él lo que él quiera hacer pero yo te puedo asegurar que también tuvo una experiencia hay gente que ha desaparecido de tu vida si viniste solo aquí recuerdo que siempre cuando te entrevistaba venía un corillo y viniste solo aquí si bueno no solo viniste con un amigo no con un amigo y ando contigo que anda conmigo siempre el verdadero combo pero tú sabes lo que te quiero decir si papi yo te he entrevistado en múltiples ocasiones tú has ido a la emisora de radio en múltiples ocasiones y siempre venía con un corillo y no necesariamente porque no estén hoy no es que no están pero pero ha desaparecido gente si ha desaparecido gente hay gente que porque tú quieres que desaparezca aunque simplemente desaparecieron porque se han ido solito se han ido solito yo me han dicho hay farro que yo no no puedo ser hipócrita viste tú estás muy metido y yo todavía no me ha llegado mi proceso otros me han dicho hermano es que yo siento que así como tú lo quieres llevar no es la manera y tengo familia ¿me entiendes? y tengo sueños y todavía no me ha tocado a mí como te tocó a ti y yo pues está bien papá Dios los bendiga para adelante yo no estoy para limitar a nadie aquí vamos a estar como quiera día que necesiten de mí aquí estoy y cero rencor cero nada amor es lo que hay háblame de tus viejos que te dicen porque este me imagino que tuvieron la oportunidad de ver al farruco que era la bola de mierda con perfume y que ellos sabían y que seguramente eran comerciales no es que suena cabrón lo voy a tener siempre en mi mente suena gracioso suena bien gracioso pero no hay uno tratando de llorar una entrevista serie y sale con esa madre es bien complicado pero es verdad es la mejor es la mejor de entrevista la mejor definición y me imagino que tus papás lo veían seguramente hasta te lo decían y a ti te importaba nada realmente lo que te decían porque uno vive ciego cuando claro a sabiendas de que tienen la razón claro que te dicen yo no tenía la mejor relación con mi mamá porque mi mamá sabía todo lo que yo estaba haciendo o sea como persona y pues mi mamá tiene cierto vínculo con la primera madre de mis hijos porque mi mamá es hija única no tuvo hermana ¿me entiendes? no tuvo hija todos somos varones en casa y pues esta relación que yo llevaba pues la tuve desde muy joven y ella pues esa muchacha es como su hija hizo conexión con ella hizo una buena conexión entonces ella como que se llevó al pecho todo el daño que yo hice y el descontrol que yo tenía pero la misma vez soy su hijo pero mi mamá es cascarrabia es de esta señora que no se le queda callar a nadie que te las canta así como la tuya que te habla mal y todas esas cosas mami es joya ¿entiendes? es una joyita y brother se había afectado mucho mi relación con mi mamá pues mi papá es más dócil pero también no me hablaba pero yo se lo notaba en su cara ¿me entiendes? y me cortó o sea me evitaba mucho por no quizás por no decirme las cosas por no ponerse en esa posición pero yo sé que él lo sentía y mi mamá a veces me llamaba mira aquí está tu papá llorando que vio esto que vio lo otro pero él no te dice nada hermano al final del día yo en todos estos años de mi carrera yo no había llevado a mis papás de viaje no los llevaba a comer o sea era algo como que compartía con ellos un ratito y me iba para la calle hoy yo tengo mi casa en Miami estoy construyendo casa aquí y yo puedo quedarme en un Airbnb violento ¿me entiendes? puedo sacar un penhau en un hotel bien porque gracias a Dios puedo trabajar para eso pero hermano que rico dormir en casa mami en mi primer cuarto con todos mis hijos encima hasta el perro levantarme y ver a mami que me cocine que me regañe como quiera porque oriné fuera de la tapa ¿me entiendes? dejé la dejé la que pecado dejé la la toalla tirada no fregué y se tira el clásico mira aquí no hay esclava de nadie tú eres artista pero me entiendes cositas así pero bro tú eres carlos para ella sí pero eso es el hogar eso es la familia de esas cosas que yo me estaba perdiendo y mano es hecho yo no cambio eso por nada me lo digo y se me paran los pelos se me agúan los ojos y esta es la parte que más me toca papi porque a veces estamos mira que te pude hablar de todos los otros fácil pero a veces estamos en el cielo mano creemos que lo tenemos todos y no tenemos nada no controlamos el tiempo tú te imaginas que yo hubiera seguido con mi con el ritmo que llevaba de vida se me hubiera muerto mi mamá de una enfermedad o algo o me hubiera muerto yo mi hijo que no me he perdido esas cosas con él iban a ser gente que iban a quedar marcas para siempre iban a quedar marcado entonces la depresión pudo haber sido más grande y es quizás esas malas decisiones pudieron convertirse de una bolita de nieve en una avalancha y tener unos resultados catastróficos y aquí es donde me toca la fibra porque a veces reconocemos que nos hacemos daño nosotros mismos pero sabemos brear con la situación pero cuando tú le haces daño a los demás a los que tú amas ahí es donde te pica y papi te hablé de mi primer hijo pero yo tengo siete muchachitos y los siete me necesitan y cada uno tiene una necesidad especial entonces ahí tú tienes que o sea tú no con un iPad con un scooter de batería fin de semana para Disney una salida para The Ian Buster tú no crías a tu hijo no los crías así o sea no los llenas tú tienes que estar ahí con ellos para que ellos desarrollen una confianza y te cuenten en realidad qué les pasa cómo tú los puedes ayudar y cómo tú puedes tratar de hacer mejores seres humanos de ellos para cuando salgan a chocar con este mundo tú que eres papá tú entiendes lo que yo te quiero decir sí y y el mío ya tiene el mío ya tiene 17 años cuando los tíos tengan 16 17 que ahí es de que realmente el gas pela porque son hombres ya no es que se creen hombres que son hombres son hombres y pero un hombre con una gran inmadurez y tú te dices si yo tenía este grado de inmadurez déjame llamar a mi mamá y pedirle disculpas por todas las estupideces que uno dice pero sí hay muchos artistas que incluso no artistas de tu talla artistas locales que también o sea dicen todos los momentos importantes yo tengo la bendición de que yo me he disfrutado el 95 97% del grande momento de mis hijos tengo la bendición de que puedo hacer mi trabajo desde mi mismo país aunque si me paso viajando no tengo que estar todo el tiempo en un avión como ustedes los artistas de viajar el mundo ahí es que está realmente el guiso y el negocio grande pero sé lo que me imagino que significa para ti poder estar en casa de tu mamá algo tan sencillo como estar en casa de tu mamá con todos tus hijos levantarte y tu mamá cocinando y regañándote o sea un regaño hoy de tu mamá con 30 años papi hoy tú hoy tú tienes una sonrisa en la cara papi un regaño de mi mamá vale más que una Lambo vale más que una cubana en diamantada completa que una baby hecha completa ¿entiendes? pero eso lo vejo hoy lo veo hoy y acuérdate mira como yo veo esto poco a poco creo yo ¿verdad? que voy entendiendo mi propósito te hablo ahorita de que los dos lados pueden atacarme porque yo la voy a llevar de una manera como es mucha gente cuando ve a un cristiano tienen un estereotipo no da malo no se mete a ciertos lugares no se viste de cierta manera no se mezcla yo no soy un tibio yo no soy aquí tú tienes que ser caliente o frío porque Dios lo dice en la palabra los vomita pero también Dios ama al pecador y nos ama a todos entonces no es lo mismo que te venga a hablar un tipo que está en cuatro paredes con una biblia aquí gritándote arrepiéntete todo el tiempo así pidiéndote el diezmo y ofreciéndote un milagro por un diezmo a que ven un tipo que ha sufrido tatuado que tú lo vistes con todo que en su mejor momento diga no voy más que tú hayas compartido con él en la calle que quizás tú siendo mujer te lo cingaste un día y te diga ese tipo ¿sabes qué? yo puedo cambiar Dios me cambió y tú puedes cambiar también yo no quiero gritarle al mundo que vayan por ahí convirtiendo personas yo quiero decirle a la gente que el amor existe que traten de ser mejores seres humanos y que vayan bregando con su relación con Dios porque Dios se encarga de lo demás yo no puedo transformarte tú tienes un libre albedrío yo puedo ponerte una semillita quizás lo que yo digo te trabaja va creciendo en ti que a lo demás es tu relación con Dios pero si tú no lo escuchas de un tipo así o te pasa una tragedia tú no vas a caer en tiempo vas a seguir echándole perfumito al mojón y por eso yo lo digo así y si ahora yo sí yo estoy hasta hablando de cosas que van a pasar más adelante que todavía no han pasado lo bueno es que esto se queda grabado exacto ¿me entiendes? y lo bueno esto es que lo digo con una sonrisa sincera lo digo con una paz inmensa y te pude hablar como te dije de todo donde único mi fibra no la aguanté fue cuando me di contra de nuevo y dije a tanta gente le hice daño incluyendo a los que amo ¿te ves como pastor en algún momento? ¿cómo te ves? ¿o es muy prematuro? yo me veo como Dios quiero yo no sé en qué momento yo no tengo planes yo soy un pasajero en el Uber para que tú entiendas yo vivo un día a la vez uso mis dones que son hacer música la oratoria gracias a Dios me puedo expresar bien mi experiencia de vida y eso es lo que yo llevo quizás me quiera un tiempo cantando de momento me puede mandar a ser pastor para donde me lleve yo no yo no tengo planes molu yo ahora mismo estoy como hombre cumpliendo lo que me toca porque Dios es un Dios de orden y me dejó eso ahí o sea él no fue que mira como es esto mi conversión no fue que yo dije voy a dejar todo organizado y cuando tenga todo esto organizado me voy a entregar al Señor no papá en medio de de cuando yo dije ahora es que voy para encima me agarró la emergencia o sea que yo no nosotros no tenemos un control remoto que digamos el control de clic le damos para adelante le damos para atrás a los momentos que no queramos y pausamos es así brother ¿qué vas a hacer con todos los lujos que tienes? o sea tú tienes todo el mundo sabe que tú tienes tu las Lambo tus carros antiguos que te encantan los carros antiguos que los coleccionas los Canaan las casas en Miami tú eres una persona que tiene muchos lujos tienes botes tienes botes en Miami tienes botes aquí en Puerto Rico mira como o sea ahora como tú ves todos esos lujos cuando tu visión es otra me río y digo esto era lo que a mí me ataba y al final del día no me algunas sí las que compré porque me gustaban se quedan las que tú ves por llenar el ojo de los demás se están yendo ya puedes empezar viendo mi cuello y mi muñeca ¿vendiste todos tus relojes? no queda una prenda de farro ¿todo? ¿cuánto dinero tenías más o menos en prenda y en...? tenía par de pesos millones millones obviamente ahora tengo un Tecnomarín y un Aquamaster y un role que dejé guardado porque me lo regalaron no porque me lo compré y no lo hice por llevar una falsa humildad es que a mí yo nunca fui un tipo de mucha prenda o sea yo sí me podía poner una cadenita finita rosario pero cuando estaba en la película empecé a mandar a hacer cadenas grandes para no quedarme atrás ¿me entiendes? ¿y ese no eras tú? ese no era yo tú eras el tipo del Apolo moncito un póndano tranquilo me puedes ver con una camisita supreme una Yeezy este con un sub de carrera porque o sea el ser cristiano no define cómo tú te vistes no, no claro 100% de acuerdo tampoco voy a llevar una falsa humildad si tú me puedes por ahí me vas a ver en mi motora me vas a ver en mi canal porque a mí me gusta y crecí toda la vida eso no es un pecado y no es un pecado me vas a ver en mi esquí yo nunca tuve yate yo tuve una balsita este a mi manera tuve una lanchita de tres motores sí, sí pero no vamos pero no tuve ¿me entiendes? sí, sí la pinarazzi la pinarazzi y estuve a punto de caer por no quedarme atrás en esa película pero y no lo juzgo cada cual luchó y trabajó por eso claro pero hay cosas que yo no las hago para dar el ejemplo las hice por mí mismo que dije esto estuvo de más realmente no me gustaba lo compré por mantener en un estándar y demostrar que tengo poder y que podía comprarlo no porque realmente a mí me encantaba o me gustaba por ejemplo yo tengo un McLaren este en Mendoza auto promoción no pagada aquí en Puerto Rico allí lo dejé tirado el que lo quiera lo podía comprar allí llego a ser un artista con ego fue Farruko vendiendo su carro allí lo dejé tirado ando ¿por qué no te hace falta? no me hace falta no papi que lo compré para decir tengo un carro exótico en Puerto Rico salía por ahí y era esclavo del maldito carro porque le partía los aros no tenía para muchos sitios donde meterme pero no digas tantas cosas que para no lo vende no para los gustos los colores está el que le gusta para la pista está el doctor que sale a chinchorrear en esos carros que lo tiene domingo que lo tiene domingo pero a mí no me funciona porque yo lo compré para decir que tengo un carro exótico en PR y que soy Farruko y ando en un McLaren ¿cuánto cuesta ese McLaren? como casi 400 mil dólares de 3 y medio de 400 ¿y compraste el catch? wow ahí cogí un golpe por aquí ¿cuántas canciones te quedan que grabaste ya con letras fuertes que todavía tienen que salir? sé que la de Dímelo Flow salió salió Dímelo Flow hay muchas canciones alrededor de y no tan solo canciones tengo videos y canciones hechas ya para salir hechas ya que no le puedo dar para atrás ¿es la tuya? es la mía porque muchas fueron featuring que entregué que fueron se hicieron negocios artistas pues hicieron sus deal de distribución con esas canciones a muchos los hice para ayudarlos otros eran favores que yo debía que habían grabado conmigo porque esto es así tú dame la mano y yo te doy la mano claro contrastualmente también habían música que entregar yo tengo de mi álbum hay como cuatro o cinco videos que Fran me dice todavía que vamos a hacer con estos videos porque hay que pagarlos ya están hechos y yo le he dicho olvídate de eso o después dame otro palo por ahí y lo pagamos pero hay una presión ¿me entiendes? porque contrastualmente está se entregó un álbum con esos videos en algún momento yo hablaré lo estoy diciendo estoy dando primicia aquí pero me imagino que a través de mis redes mi plataforma y diré mira esto fue todo lo que yo hice antes va a salir por aquí que lo quiera disfrutar que lo disfrute no vas a ver esa postia era de 70 veces míralo 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 ¿me entiendes? vas a ver ese mensaje y ya y que lo quiera buscar que lo busque porque eran cosas que estaban hechas tú no te le puedes esconder a Dios son cosas que ya están hechas tampoco puedes darle para atrás a cosas entonces ahora mismo vengo no entrego eso son 7 demandas 7 revoluces gente que que va a dejarle comer porque apostaron a eso o cogieron dinero porque grabaron conmigo es pura realidad no estoy hablando creo que lo más sensato es eso no no yo creo que lo más sensato que también lo digas como lo estás diciendo porque el negocio es así ese es el negocio socio así que literalmente es el negocio y lo mismo hay gente debido a las preguntas que me hiciste y comentarios que vi hay gente que dice que es fácil ahora te metes a cristiano ya que estás millonario y si mañana me enfermo mira a Bruce Willis tipo su carrera por delante de todos los millones del mundo no puede moverse no puede escuchar si de una enfermedad terrible entonces son muchas cosas papá que la gente a veces dispara de la baqueta pero no 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 sé no no se educan o no simplemente no les interesa hay cosas que no tienen precio papi la vida la salud los seres que tú amas o sea no no pero que aquí si no tienes dinero no eres nadie lastimosamente nos han hecho depender de un papel de un sistema de un papel si hubiéramos sido como en los tiempos de antes que teníamos alrededor de nuestra casa sembrábano teníamos una vaquita una gallinita para desayunar recogíamos los huevos para la cena y el almuerzo pues se mataba una gallinita los limones las piñas las sacabas de ahí pues no necesitabas ir a trabajar no entiendes porque trabajabas en tu autosustento pero lastimosamente el mantengo el sistema las marcas el que dirán las redes sociales nos obligan a ser esclavos del dinero y eso es lo que estamos viviendo hoy en día y pues lastimosamente hay que trabajar para buscar ese papel para poder sustentarnos y comer Mano me alegra verte bien gracias por por esta conversación yo creo que es una conversación sumamente saludable este porque hablamos aquí todo lo que realmente queríamos saber por lo que veíamos porque veíamos muchas cosas de ti pero no teníamos ni una sola reacción fuera lo que decías en el escenario y obviamente te vemos distinto y me parece muy me parece muy inteligente de tu parte esperar el momento idóneo para poder tener una conversación cool con alguien porque en aquel momento si te veíamos un descontrol porque estabas teniendo una una relación con Dios y no sabías realmente como canalizar todas esas emociones y ahora obviamente te veo completamente distinto como te vimos en los escenarios pero como te digo cuando entrevisté a Alejandro lo vi con aura diferente la mirada era otra todo era distinto hermano super cool super cool porque yo que tengo la oportunidad de entrevistar a muchos de ustedes y que tengo que muchas veces montarme en un avión e ir a lugares donde ustedes me dicen que yo vaya porque quieren ser entrevistados allá yo llego muchas veces a esos lugares y veo los ambientes y digo wow y de repente el ambiente que teníamos en la 167 pero sobre el ambiente que tenemos claro tú puedes decir porque estoy en mi estudio no es que muchas veces aquí cuando vienen artistas esto se llena aquí con ese ambiente claro y allá afuera hay un patio gigante que hay más gente con ese ambiente y hoy aquí el ambiente es completamente distinto limpio y puro y se siente la buena vibra te doy las gracias caballo por haber venido para gracias a ti yo pude guardar esto y hacerlo para mi canal de youtube para mis seguidores para mis redes pero yo entendí que el público que te sigue a ti no necesariamente es el público que me sigue a mi y que quizás lo que está sucediendo conmigo puede ayudar a muchas personas entonces ahí te das cuenta que yo no ando detrás de pegarme más de tener más dinero sino de tratar de ser una mejor persona y hermano gracias por por el espacio por nunca cerrarle las puertas a Dios tener esa empatía con todos los ambientes porque lo haces con todo el mundo le abres tu micrófono para que se expresen tratar de llevarlo de una manera pues sana ¿no? y aunque pues cosas reales pasan aquí palabras malas a veces se bulea se vacila pero al final del todo es una buena vibra y la gente llega aquí porque ven algo diferente en esto te felicito este nada el público ¿verdad? si me lo permite esto es tuyo papi le doy las gracias por apoyarme todo esto todo este tiempo los que ya pues quizás sienten que perdieron a a farro pues ahí están las canciones de antes ¿me entiendes? las pueden escuchar con mucho respeto estoy en una faceta en mi vida donde me encanta el momento que estoy pasando estoy recuperando un tiempo perdido voy a seguir haciendo música quizás no va a ser verdad como ustedes esperan pero como dice Frankie Ruiz yo tengo el truquito y y nada le doy las gracias eternamente agradecido quiero darle las gracias a Dios por porque me dio la fuerza hoy para estar aquí y hablar con ustedes que Dios me los bendiga y eternamente agradecido gracias cierra el puño que ahí lo dice amén amén molusco de becorillo Carlos Farruco conmigo acá de San Juan Puerto Rico para el mundo hablamos ahorita y y y y y y